¿Y qué pasa panitas? Hoy les diré cómo tener balas de fuego en Warzone 2. ¡Vamos! Bueno panitas, antes que todo quiero pedirles el favor de que me ayuden a llegar a los 4.500 suscriptores antes de que acabe este mes de junio, ya que es un reto que me gustaría cumplir. Tener munición de fuego es bastante sencillo y te voy a decir paso a paso qué es lo que tienes que hacer. Por parte de las ametralladoras ligeras, lo único que tienes que hacer es irte a la parte de munición y vas a colocar la que se llama incendiaria. Es muy posible que te aparezca bloqueado, entonces lo que vas a hacer es realizar el reto y ahora sí podrás disfrutar de esta munición incendiaria. Por parte de las escopetas también tendrás que ir a munición, pero aquí la munición como tal se llama aliento de dragón, esta es la que es de fuego. Tengo que informarte que los fusiles de asalto no tienen munición incendiaria. Lo mismo sucede con los subfusiles, ya que no cuentan con estas balas de fuego. Algunos de los fusiles de combate tienen munición incendiaria, pero tengo que decirte que no todos, solo algunos, y lo único que tienes que hacer es irte a munición y colocar la incendiaria. Por parte de los fusiles tácticos creo que todos tienen munición incendiaria, y para ponerla haces lo mismo, irte a munición y colocas incendiaria. Y con los fusiles de precisión pasa lo mismo que con las anteriores categorías, creo que todos tienen munición incendiaria, pero no estoy tan seguro. Aún así lo que tienen que hacer es irse a munición y colocan incendiaria. Bueno panitas, no olviden suscribirse para ayudarme a cumplir el reto. Además den like y recuerden tener pensamientos positivos. Adiós.